Hay otros asaltos, vamos a ver, que no se dan con violencia, como este en la mañana, hubo un desalojo en la famosa Escuela Fermata en el centro de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, lo sacaron, el desalojo fue un desalojo imprevisto, según se dice, y eso hizo que varias personas llegaran al lugar y quisieran aprovecharse de la situación y llevarse, robarse algunos de estos instrumentos, de estos instrumentos musicales. ¿Dónde vas, amigo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo tu teclado? ¿Es tuyo? ¿Eres estudiante aquí o qué onda? Pero pues es ilegal, hermano, ¿estás robando? Se llama robo, ¿eh? ¿O eres alumno? Entonces, carnalito, ¿qué onda? Orale, ¿por qué te las llevas? Oye, oye, carnal, pero estás robando. ¿Y qué? ¿Por qué te das la libertad de llevártelo? Regresalo, no es tuyo. Saca la cámara, hermano. Acá estamos, J. La primera a la derecha. Oye, ¿por qué no regresas las cosas? No son tuyas. No son tuyas, ¿estás robando? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vives? ¿Por qué las dejaste ahí? Y se frustró el robo y quien lo frustró fue nuestro compañero, el reportero del programa de Pisa y Corre, José Guadalupe Ríos. Ahí estaba grabando este desalojo y siguió a estas personas porque tuvieron la oportunidad de llevar instrumentos musicales. Luego llegó la policía, ya resguardaron el lugar. De acuerdo con la escuela Fermata, el desalojo se dio porque el edificio tiene un daño estructural y por poco le roban los instrumentos. Bueno, y mientras todo esto será ministerios públicos, se me por robos, el presidente López Obrador sigue muy duro sobre el poder judicial y muy duro con los jueces. Está rebasada la corte, aun cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden porque ya los jueces hacen lo que quieren. Los jueces hacen lo que quieren, ¿qué deberían hacer los jueces?